Mucho más Allá de mi ventana Las nubes de la mañana son Una flor que le ha nacido a un tren Un reloj se transforma en cangrejo Y la capa de un viejo da Como una tempestad de comején Mucho más Allá de mi ventana Algunos jugaban a hacer un jardín En espera de abril Luego entro los ojos Churreando esa luz de infinito Y es cuando necesito Un perro, un bastón, una mano, una fe Y tú pasas tocando el frío con suave silencio Y ciego te sentencio A que nombres todo lo que ahora no sé Mucho más Allá de mi ventana Las nubes de la mañana son Una flor que le ha nacido a un tren Un reloj se transforma en cangrejo Y la capa de un viejo da Como una tempestad de comején Mucho más Allá de mi ventana Algunas jugaban a hacer un jardín En espera de abrir Mucho más Allá de mi ventana Mi esperanza jugaba a una flor A un jardín Como esperando a abrir Como esperando a abrir Como esperando a abrir Una pot avenida O ocurra Tal fuels Tod En